Mira, como tú lo dices, a Catacaos cuando hablamos de Semana Santa es sinónimo de malarrado. Catacaos, por ejemplo, es conocido a nivel regional y nacional, es decir, vamos a Catacaos, vamos a Semana Santa, hablamos de malarrado. Y una de las cosas que nos ayuda fundamentalmente a fortalecer nuestra identidad, inclusive como pueblo, es difundiendo cuáles son los que nos resalta y nos hace reconocer a Catacaos como somos, ¿no? Entonces, uno de los platos bandera, como yo les decía, y platos bandera es nuestra gastronomía de todos los viernes que tienen que ver dentro de la celebración de Semana Santa es nuestra mala rabia. Por eso hemos creído conveniente invitar a todos los involucrados, ¿no? Desde nuestros comedores populares, nuestra picantería, nuestros restaurantes, para que participan en este tipo de festival. Y nosotros tengamos esa alegría de degustar las diferentes sazones, ¿no? Las diferentes sazones. El plato es único, pero la sazón es diferente. Son 30 comités, 40 comités de vaso de leche y 20 de picanterías. Sí, de 20 de picanterías. Tenemos 60 expositores para que nosotros, para todos los paladares, ¿no? Por eso les invito a ustedes que participen de este festival y nos ayuden así a difundirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!